2. Los adjetivos subjetivos Quien dijese que las cosas reales son grandes o pequeñas, estaría en un error. En una proposición así, no hay ni verdad ni falsedad. Tampoco la hay en la afirmación de que los objetos están próximos o alejados. 2. Esta indeterminación hace que las mismas cosas puedan llamarse muy próximas o muy alejadas, muy grandes o muy pequeñas, que las más próximas puedan llamarse alejadas y las alejadas próximas, que las más grandes puedan llamarse pequeñas y las pequeñas grandes. Galileo, citado por Cohen en 1972, p. 440 En otros términos, todo es relativo. En el uso de los adjetivos. No intentaremos aquí un análisis detallado del sistema semántico de los adjetivos. Nuestro propósito es mostrar, simplemente, que conviene distinguir varias categorías de adjetivos subjetivos. Los adjetivos se dividen en objetivos y subjetivos. A su vez, los subjetivos se dividen en afectivos y evaluativos. Los evaluativos se dividen en no-axiológicos y axiológicos. Aquí solo nos interesan las categorías A, B y C, que son relevantes en el marco de una problemática de la enunciación y que pertenecen a lo que Kemslett llama el nivel interpretativo del lenguaje. 2.2.1. Los adjetivos afectivos. A. Definición Los adjetivos afectivos enuncian, al mismo tiempo que una propiedad del objeto al que determinan, una reacción emocional del sujeto hablante frente a ese objeto. En la medida en que implican un compromiso afectivo del enunciador, en que manifiestan su presencia en el interior del enunciado, son enunciativos. En esa medida, están severamente proscritos de ciertos tipos de discursos que pretenden la objetividad. Así, en un manual de estilística normativa para uso de los futuros oficiales de la policía judicial, se lee lo siguiente. Lambert El estilo procesal excluye todo rasgo de sentimiento o de emoción. Expresiones como la pobre víctima, un espectáculo lamentable, el cruel asesino, el pequeño cadáver, una escena horripilante, deben pues desterrarse absolutamente por no tener nada en común con este estilo. El cual se caracteriza, por el contrario, por el carácter estrictamente intelectual de las constataciones y de las investigaciones, y por una fialdad constante del tono. Al estilo afectivo se opone el estilo implacible, o intelectual, el único acorde. El discurso procesal debe esforzarse por eliminar del enunciado toda huella de la enunciación. Representa el polo objetivo del lenguaje. Otro ejemplo de discurso objetivo. El enunciado léxico-gráfico. La definición de diccionario, tal como se la concibe actualmente, destierra los adjetivos afectivos. Esta regla estilística, como lo muestran Dilesal y Valenci en su estudio sobre el tratamiento léxico-gráfico de la palabra negro, no es observada en los diccionarios franceses del antiguo régimen. En ellos encontramos, al lado de términos peyorativos, como ignorante, cobarde, araganes, viciosos, etc., expresiones como los desdichados esclavos, que expresan una reacción de indignación y de piedad por parte del lexicógrafo. Reacción que, por otra parte, el cotexto se encarga rápidamente de neutralizar, y la incongruencia, para un lector moderno, de la presencia de tales adjetivos en un enunciado léxico-gráfico, revela, al contrario, las exigencias del discurso objetivo. El valor afectivo puede ser inherente al adjetivo o, por el contrario, derivar de un significante prosódico, tipográfico, los signos de admiración, o sintáctico particular, así, por ejemplo, el anteponer el adjetivo lo carga muy a menudo de afectividad, ejemplos. El pobre hombre, la vieja casa, la pobre casa de una mujer pobre. El segundo adjetivo denota un estatus social y económico que neutraliza, gracias a los efectos poéticos de la repetición con quiasmo y variación semántica, el primer adjetivo con su connotación de piedad por parte del hablante. Existen algunas afinidades entre las categorías A y C. Entre los valores afectivo y axiológico. Entre los mecanismos psicológicos de participación emocional y de desvalorización. Es verdad que no se puede suponer, es bello, estoy emocionado, perturbado. La enunciación del adjetivo puede suponer una simple constatación. Afectivamente neutra. El encadenamiento posible. Es bello, pero me deja frío. A diferencia del rasgo axiológico, el valor afectivo no deberá integrarse al contenido intrínseco del adjetivo, bello. Y a la inversa, eso me perturba, no implica, está bien, es bello, ni la expresión los desdichados esclavos aplica a los seres así definidos juicios de valor. Las dos clases A y C, pues no coinciden, pero se intersectan ya que algunos términos, admirable, despreciable, excitante, irritante, etc. Deberán admitirse simultáneamente en las dos. Son los axiológico-afectivos. En tanto que otros, fundamentalmente afectivos o axiológicos, se cargarán fácilmente en el contexto con una connotación axiológica o afectiva. 2.2.2. Los evaluativos no axiológicos. Para poner en evidencia la especificidad de esta clase de adjetivos, se pueden invocar algunos criterios como, por ejemplo, su carácter gradual, el camino es demasiado largo, bastante largo, es muy largo, es más largo que el otro, frente a X es más soltero que Y. 3.3. Su posibilidad de usarse en estructuras exclamativas, etc. Pero preferimos circunscribirla con más precisión de la manera siguiente. Definición Esta clase comprende a todos los adjetivos que, sin enunciar un juicio de valor ni un compromiso afectivo del locutor, al menos con respecto a su estricta definición léxica, en el contexto pueden naturalmente colorearse afectiva o axiológicamente. 3.3. Implican una evaluación cualitativa o cuantitativa del objeto, denotado por el sustantivo al que determinan, y cuyo uso se basa por ello en una doble norma. 1. Interna del objeto al que se atribuye la cualidad. 2. Específica del hablante, y es en razón de ello que pueden considerarse como subjetivos. 3. En otros términos, el uso de un adjetivo evaluativo es relativo a la idea que el hablante se hace de la norma de evaluación para una categoría dada de objetos. 4. Vale decir que una frase como, esta casa es grande, debe parafrasearse como, esta casa es más grande que la norma de tamaño para una casa según la idea que tengo de ella. 5. Fundada a su vez sobre mi experiencia personal de distintas casas. De mismo modo, el empleo de un poco en tomé un poco de vino, por oposición a la cuantificación objetiva de tomé un jarro de vino, es relativo. 6. Al objeto que cuantifica un poco. 7. A la idea que se hace el sujeto de la enunciación de la norma cuantitativa. 8. La designación de una cantidad mediante el empleo de un poco implica siempre, dada la imprecisión de esta expresión, una toma de posición en gran parte subjetiva. 9. Lo que uno llama un poco de vino, otro lo llamará mucho vino. 10. De nadie puedo decir, pues, que ha bebido un poco de vino sin que ese juicio corra por cuenta mía. 11. No se podría explicitar mejor que lo que lo hace aquí Ducrot. 12. El valor subjetivo de estos evaluativos, que en cuanto a ello son más informativos que sus equivalentes objetivos. 13. Como lo hace notar Tony Dubert al comentar en los siguientes términos el comportamiento del joven Diego. 14. Diego tenía entonces la manía de preguntarme, respecto de todo lo que se utilizaba o consumía, un abrelatas, un encendedor, queso, pañuelos de papel, cerveza, una estilográfica, un tenedor, aspirinas, un plano de la ciudad, chocolate o una parrilla, crema de afeitar. ¿Cuánto cuesta? 15. Por lo general, la cifra no le bastaba, y enseguida hacía otra pregunta. 16. ¿Es caro? 16. Como si el precio no indicara lo caro o barato de un objeto. 17. O más bien, como si Diego quisiera conocer a la vez el precio de lo que hay en las casas de la gente cree rica. 17. Y la opinión que, de ese precio, tienen los ricos. 17. Como también yo podría, si oyese a un señor contar que ha perdido 100 millones en una operación mursátil, preguntarle a mi vez, ¿es mucho? 17. Sabiendo perfectamente bien lo que tal suma representaría para mí si la poseyese. 18. Lo insólito era que Diego tuviese esa actitud frente a los productos más comunes, 18. Y se empeñase en saber si era caro o no que un diario costara un franco. 19. Conviene insistir sobre el hecho de que la norma de evaluación que presupone el empleo de estos términos es doblemente relativa. 20. En efecto, los lingüistas tienen tendencia a señalar solo uno de esos dos aspectos. 20. Vale insiste, sobre todo, sobre la idea de que la norma es relativa al sujeto de la enunciación. 21. Sobre la norma de tipo 2, pues, todo adjetivo en el grado positivo está cuantificado con relación a una unidad de medida que cada sujeto lleva en sí mismo. 21. Una montaña es alta o baja según la idea que uno se hace de la altura de una montaña. 22. Lyons, por el contrario, enfatiza exclusivamente la relatividad de la norma respecto del objeto. 23. Norma de tipo 1. Citando a Sapir, oposiciones como las que existen entre pequeño y grande, 24. Poco y mucho, etc., nos dan la impresión errónea de ser valores absolutos en el campo de la cantidad, 24. A semejanza de distinciones cualitativas como colorado y verde en el dominio de la percepción del color. 25. Es una impresión errónea. 26. Lyons comenta en sustancia, 27. Efectivamente, cuando se pronuncia la oración, 27. Nuestra casa es grande. 28. Se tiene la impresión de que al formular este juicio se afirma una cualidad absoluta, 28. Que se le atribuye a la casa en un tamaño de la misma manera que se le predica un color. 29. Pero esta impresión es ilusoria. 29. Reposa sobre una tiquiñuela lingüística, la elipsis. 30. En realidad, nuestra casa es grande, contiene una comparación explícita. 31. Nuestra casa es más grande que lo normal. 31. Esto es lo que implica que, mientras 32. Este elefante es macho, es gris, es un animal, hembra, verde, son oraciones contradictorias, por el contrario. 31. Este pequeño elefante es un animal grande. No lo es, lo que justifica la parafrasis. 32. Este elefante, cuyo tamaño es inferior al de un elefante normal, 33. Tiene, sin embargo, un tamaño superior al del término medio de los animales. 33. La noción de objeto-soporte, con relación al cual se determina la norma de evaluación, debe precisarse más, distinguiendo entre el caso en que el adjetivo se construye de manera absoluta y el caso en que rige un complemento preposicional del tipo, para SN. 34. Cuando la clase en cuyo interior se determina la norma está explicitada contextualmente, el problema es relativamente simple. Sencillamente hace falta señalar, siguiendo Chomsky, Ducrot y Suber, que una oración como, Santiago es bajo para un francés, transmite además de la información, Santiago es más bajo que el término medio de los franceses, el sobreentendido. Los franceses son más bien altos, es decir que tienen, término medio, una talla superior a la del conjunto de los seres humanos. 35. Cuando el adjetivo no comporta una determinación de ese tipo, las cosas se complican un poco. 36. Comparemos en efecto. El camino es ancho, para un camino. 37. Ese perro es grande, para un perro. Y un elefante es grande, para un animal. 38. Los elefantes son grandes, para ser animales. Un Cadillac es grande, para un auto. 39. La regla parece ser la siguiente. 40. Si el sintagma nominal determinado por el adjetivo evaluativo no es genérico, es decir, si remite a uno o más particulares definidos o no, entonces la norma de evaluación es el promedio del conjunto de la clase de los denotados a los que remite el sustantivo. 41. Si el sintagma nominal es genérico, es decir, si representa a la clase en su totalidad, la norma que interviene es una norma desplazada, relativa a la clase de denotados correspondientes al hiperónimo del sustantivo. 41. Pero si se observa el funcionamiento real de los evaluativos, es forzoso admitir que la regla, así formulada, tiene un carácter muy aproximativo. En efecto, puede ocurrir que una oración como, es elefante grande, no signifique que es especialmente grande para un elefante, sino que es un animal grande, e incluso que es un objeto grande con referencia a mí. Esta ambigüedad proviene de la complejidad profunda, a pesar de las apariencias superficiales de la estructura del sintagma nominal. En esta acepción, habría que postular en la estructura profunda algo así como, ese animal, que es un elefante, y en la medida en que es un elefante, es grande. Para un animal, pues. Lo mismo vale para, ese adolescente come mucho. En que la voracidad se evalúa, según los casos, con relación al término medio de los adolescentes o con relación al de los seres humanos. Respecto del segundo caso, ya se sabe que un término no posee un solo hiperónimo, sino muchos, jerarquizados, y el que interviene en la evaluación puede estar en diferentes niveles. Ejemplo, una vaca es grande para un animal, una rata es grande para un roedor, especialmente con relación al ratón. Para tratar este problema en forma más satisfactoria haría falta, sin duda, hacer intervenir otras consideraciones enunciativas del tipo siguiente. El objeto que define la norma de evaluación es, en general, más familiar para el enunciador que el objeto por evaluar. Es decir, habría que tener en cuenta la competencia cultural del hablante y también el universo del discurso al que se refiere, la secuencia evaluativa. Si la interpretación más verosímil de Juanes Bajo es, para cualquiera de su sexo, su edad y su raza, en algún universo del discurso, en particular la norma comparativa, sin estar claramente explicitada, puede ser más específica. Sus hermanos y hermanas, los miembros de su familia, sus condisípulos, etcétera. Observaciones sobre algunos adjetivos evaluativos. 1. Los adjetivos de temperatura forman parte de la clase de los evaluativos. El uso de caliente en el agua está caliente. Está en función del objeto preciso al que se atribuye la propiedad. Caliente no implica el mismo grado de temperatura cuando se trata del agua de un baño o de una tizana. 2. De la sensibilidad térmica particular del hablante. Cuando estos términos se emplean en meteorología, implican además un tercer elemento. Ejemplo, el tiempo está frío. 3. Con relación a mi sensibilidad. 4. Con relación al tiempo, es decir, a la temperatura medio de la atmósfera exterior normal. Pero, además, intervienen consideraciones espaciales y temporales. Y en este sentido, los adjetivos de temperatura son, en este uso, parcialmente deícticos. El tiempo está frío. 5. La temperatura de la atmósfera exterior es inferior a la que se esperaría normalmente en este lugar y en esta época. Observemos que la expresión, el tiempo está frío, caluroso, para esta época, supone un sobreentendido análogo al de, Juan es bajo para un francés. A saber, en esta época, hace generalmente calor, frío. Sobreentendido, quien no está presente en la expresión elíptica, el tiempo está frío, caluroso. 6. Además de las dos normas que hemos introducido en la definición de los términos evaluativos, porque caracterizan su funcionamiento común, también pueden intervenir otras normas que varían según el adjetivo empleado. Por ejemplo, la norma de los medios financieros de que expone yo para el adjetivo caro, lo que refuerza aún más su estatus enunciativo. Efectivamente, caro es siempre relativo. Incluso cuando se trata de señalar el precio, hay que sobreentender. En el ejemplo dado, caro para un auto, caro para mi presupuesto, etc. Por otra parte, es por esta razón que la expresión es cara. Aun cuando sirva para indicar una zona en la escala de los precios, puede señalar zonas bien diferentes, según quién sea la persona que la utiliza y cuál el objeto de que se habla. 3. El adjetivo largo. Bierwisch describe así, comparándolo con el de otros adjetivos dimensionales, el contenido cémico de este adjetivo. Primero, largo-ancho. El adjetivo predica con respecto a la dimensión más grande del objeto. Segundo, largo-corto. Esta dimensión es superior a la norma. Pero estas dos características cémicas son, en realidad, insuficientes y es necesario agregarles. Tercero, largo-alto. El adjetivo predica respecto de un objeto considerado horizontalmente. En efecto, un cigarrillo largo, una nariz larga, pestañas largas, una casa, un frente altos. Asimismo, a un árbol no se le puede decir largo, pero un tronco de árbol acostado puede serlo. Este rasgo, el tercero, parece servir para dar cuenta de la mayoría de los usos del adjetivo. Pero hay excepciones. Ejemplos. Tiene la cara larga. Pelo largo. Una bollera larga. Para dar cuenta de este valor, quizás haría falta postular más bien. Cuarto, largo-alto. Visión horizontal o vertical descendiente. Visión vertical ascendente. Una bollera larga es una bollera que cae cerca del suelo. Tacos altos son tacos sobre los cuales nos encaramamos a mayor altura. Lo que es seguro es que el análisis de estos adjetivos dimensionales no puede llevarse a cabo satisfactoriamente si no es acordando un lugar preponderante a las consideraciones combinatorias. Cuatro, el funcionamiento del adjetivo importante que Jean Paul Bons analiza en nueve semanas distintos, que en realidad corresponden más a efectos de sentido suscitados por la índole particular del referente que a unidades semánticas discretas, según que refleje una cuantificación directa o indirecta, métrica u ordinal. Es interesante, pues este adjetivo es a la vez enfáticamente representativo del conjunto de los evaluativos. Decir de un objeto que es importante, que tiene importancia, es lo mismo que suponer una o más escalas de tamaño implícitas, que son generalmente dejadas a un lado, en las cuales el valor acordado al objeto considerado importante es superior al que se le reconoce a otro u otros objetos sobreentendidos o al valor medio, real o imaginario, y dueño de un estatus de excepción, en la medida en que está a caballo de las categorías de evaluación cuantitativa y cualitativa. Para Bons, importante, denotaría la cantidad y connotaría la cualidad, y en la medida en que funciona como una especie de archilexema neutralizador del conjunto de los ejes de oposición que dividen el campo de los evaluativos. De ahí su utilidad y su ambigüedad. El archievaluativo positivo, importante, recibe por partes iguales todas las ventajas y todos los inconvenientes que caracterizan el funcionamiento de los archilexemas. 2.2.3 Los evaluativos axiológicos Definición Igual que los adjetivos precedentes, su empleo implica una doble norma. Referida a la clase del objeto al que se atribuye la propiedad, las modalidades de lo bello varían con la naturaleza del objeto en relación con el cual se predica esta propiedad. Y esta variabilidad de la norma de referencia explica la gramaticalidad de oraciones como, esa excelente parodia resulta ser una película muy mala. Así como la gramaticalidad de comparaciones del tipo, esta historia es más bella que Susana, solo se pueden comparar axiológicamente dos objetos pertenecientes a la misma categoría. Referida al sujeto de la enunciación y relativa a sus sistemas de evaluación, estética, ética, etc. El funcionamiento de los axiológicos es, pues, desde este punto de vista, análogo al de los otros evaluativos. Este árbol es bello, más bello que el término medio de los árboles o que otros tipos de árboles que tomo implícitamente por modelo, según la concepción que tengo de lo que es bello para un árbol, son bellos los árboles, es igual a más bellos que otras categorías de objetos. Si bien bastante más fluido, si toda calificación axiológica presupone una cuantificación implícita, la escala de referencia en general se deja a un lado, es decir que las predicaciones del tipo de bello, más aún que las del tipo de pequeño, procuran pasar por absolutas y se formulan como tales, y no encontramos que se le aplique la regla de la hiperonimia. Pero además, y también a diferencia de los adjetivos precedentes, los evaluativos axiológicos aplican al objeto denotado por el sustantivo que determinan un juicio de valor positivo o negativo, son, por coincidente, doblemente subjetivos. 1. En la medida en que su uso varía y de manera mucho más perceptible que en el caso de los dimensionales, por ejemplo, según la naturaleza particular del sujeto de la enunciación, cuya competencia ideológica refleja. 2. En la medida en que manifiestan una toma de posición en favor o en contra por parte de L con relación al objeto denotado. Es por ello que un modelo que pretenda cuantificar la subjetividad lingüística debería asignarles un índice alto, claramente más alto en todo caso, que en los evaluativos no axiológicos, que solo son subjetivos respecto de uno, e incluso en un grado menor, ya que es más fácil llegar a un consenso sobre la norma de tamaño, de precio, de temperatura, etc., válida para un objeto dado, que sobre la norma que permite calificar como bello o aún como útil, es por ello también que los axiológicos se eliminarán cuidadosamente de los enunciados con pretensiones científicas, que permiten, en cambio, evaluativos como grande o frío. Es que la subjetividad de estos últimos es mucho menos perceptible, si bien, no por ser discreta, deja de existir, como lo nota muy bien Todorov. El que dice, este libro es bello, expresa un juicio de valor, y al hacerlo se introduce entre el enunciado y su referente. Pero el que dice, ese árbol es grande, enuncia un juicio del mismo género, aunque menos evidente, y nos informa, por ejemplo, sobre la flora de su país. En los sustantivos axiológicos, fuimos llevados a distinguir los que están marcados en forma relativamente estable por un rasgo de desvalorización agregado al semema de la unidad frente a los que, en tal o cual ideolecto o en tal o cual contexto particulares, solo ocasionalmente, puede encargarse con una connotación axiológica. La misma distinción es válida, naturalmente, para los adjetivos. Bueno es intínsecamente axiológico. E incluso, cuando no podemos llegar a un acuerdo sobre la aplicación aún denotada en particular, es en tanto que esto ocurre, precisamente, que el adjetivo es subjetivo. De una oración como, esta opción es buena para el país, no por ello podemos negar su valor semántico de evaluativo positivo. Valor que se manifiesta claramente, fuera del caso de los evaluativos puros y exclusivos como bueno, en los términos que poseen un contenido denotativo más específico y que además se oponen, sobre el eje axiológico, a otros términos aproximadamente sinónimos. Delgado frente a esbelto, infantil frente a pueril, ambicioso frente a codicioso o pretencioso, etc. Pero hasta los adjetivos no marcados en la lengua pueden axiologizarse en ciertas condiciones de uso y, en cambio, los adjetivos marcados pueden ver invertirse su connotación usual. Ejemplo, una película magníficamente inmoral. Es, pues, el contexto el que se encargará de especificar el valor axiológico del término y, en especial, la presencia de un verbo introductorio como tratar de, del que se hablará más adelante, y la coordinación con pero. Este coordinador desempeña efectivamente diversos papeles. El más importante de ellos consiste en expresar una denial of expectation, negación de expectativa, es decir, la contradicción de una expectativa. La parafrasis de la secuencia P pero Q sería, según Schubert, dado P, es sorprendente que Q, así, la gramaticalidad de una frase como, esta casa es vieja pero pequeña, reposa sobre la existencia de una proposición implícita inscrita en nuestra competencia cultural. Las casas viejas son grandes, por lo general, es decir, más grandes que las casas modernas. Este valor general de pero hasta permite, en rigor, dar cuenta de una oración como, es grande pero inteligente, en la cual pero es correcta únicamente si a una gran talla se la considera generalmente como señal de estupidez, más bien que de inteligencia, dado que, observa Flajaul, hay expresiones como gran imbécil, grandísimo bruto, que se oponen a la expresión pequeño demonio, y fácilmente encontramos la confirmación de esta oposición en el universo semiológico de los cuentos, las tiras o las películas cómicas. Pero este mismo valor no sirve para explicar un encadenamiento como, Juan es grande pero rubio, ya que esta vez nadie estaría dispuesto a admitir la validez de la presuposición, los hombres grandes son generalmente morochos. La extravagancia de una oración como esta última no se puede explicar si no se toman en cuenta ciertas investiduras axiológicas y se atribuye a pero el rol de un operador de inversión. Cuando dos términos predican respecto de un mismo objeto y están coordinados con pero, si uno de ellos está marcado más o menos sobre el eje axiológico, el otro recibe automáticamente la marca inversa. En otros términos, este empleo de pero presupone que los términos así coordinados están marcados por un rasgo axiológico opuesto. Son tres los casos que hay que considerar. Uno. Los dos términos son intrínsecamente valorizadores o desvalorizadores. Ejemplo, Juana es bella pero estúpida. En este caso, por estar el coordinador más o menos impuesto por el código lingüístico, no aporta ninguna información especial. Dos. Uno solo de los términos está marcado axiológicamente de manera estable. Juan es alto, pero hermoso. Este es el caso más interesante, ya que el coordinador suministra por sí mismo indirectamente determinada información sobre los sistemas de apreciación propios del hablante, los cuales pueden ser más o menos conformistas u originales. La declaración precedente es más imprevisible que su opuesto axiológico. Juan es bajo, pero hermoso. Ejemplos. Los sonidos encantadores pero filiformes de la pequeña flauta de mi padre. Filmando por primera vez fuera de Italia, Antonioni acabó por filmar una película muy brillante, pero en la ola de la liberación de las costumbres. Comentario sobre Blow Up en Le Monde del 8 de junio de 1978. El pero sugiere que, para él, la liberación de las costumbres es algo más bien malo. La comedia francesa consiguió triunfos con superproducciones del Châtelet muy inteligentes, realizadas por directores extranjeros pero mediocres. Así pues, Guillaume de Autor de estas líneas, los directores extranjeros son mejores, en general, que los franceses. Lo que llamamos el posgaulismo, es también una oportunidad para la burguesía de desembarazarse de una cierta imagen heroica, nacionalista, pero también antipetainista, antifascista. Imagen que todavía reflejaba, si no, por cierto, Pompidou, al menos de Gaulle, y el gaulismo. Caillers du Cinema, julio-agosto de 1974. Heroico, es en general positivo y nacionalista, se inclina hacia el polo negativo. Pero la connotación netamente valorizadora de los dos términos que constituyen el segundo miembro de la secuencia coordinada, prueban retroactivamente que los de la primera están usando peyorativamente. La decoración representa un lugar campestre y, sin embargo, agradable. Molière, a propósito del enfermo imaginario. Fórmula que prueba, sin embargo, funciona desde este punto de vista exactamente como pero, y que Michel Comot comenta en estos términos. Curiosa expresión que revela el poco entusiasmo que manifestaba Molière por la naturaleza a la que hace en su diámetro una sola alusión. Entre favorable y desfavorable. En Tartufo, actualmente el campo no está muy florido. Le Monde, 1 de junio de 1978. 3. Ninguno de los términos es intrínsecamente valorizador ni desvalorizador, en ausencia de toda información de índole endonacional. Hay ambigüedad desde el punto de vista de la connotación axiológica. La única información que se puede obtener del pero es que ambos términos están marcados como opuestos. Ejemplo, Juan es alto pero rubio. Al enunciador, pues, le gustan los morochos altos o los rubios bajos. Señalemos por último que hasta meme tiene un rol exactamente inverso al de pero. Coordina dos secuencias que van en el mismo sentido, en particular que tienen el mismo valor axiológico. La segunda de las cuales va más lejos en ese sentido que la primera. Por ello, permite eventualmente dar información sobre el valor que L les atribuye. Ejemplo, la siguiente oración pronunciada por intrusos que acaban de descubrir el lugar que se suponía estaría solo. Es lindo esto. Hasta hay gente. Es lindo que haya gente. Y sobre su progresión axiológica. Luis Winnicert de Le Monde. 13-14 de noviembre de 1977. La policía se ha incautado este año de 4.000 películas de 15 minutos cada una que mostraban a niños de ambos sexos entregándose a actos heterosexuales, homosexuales y hasta somitas. Tony Dubert, Juan Murut, Jonathan. Cuando Jonathan murió. Sergio sabía desenvolverse y sus maneras abiertas y sólidas, su risa, su atención a las personas, su impertinencia, su vitalidad, seducían hasta a los estúpidos, los contrariados, incluso a una parte de las mujeres. 2.2.4. Observaciones finales sobre la categoría general de los evaluativos. Clases B y C. A los fenómenos que acabamos de considerar, y en particular el funcionamiento de pero y hasta, los trata Ducrot en términos de orientación argumentativa. Más adelante hablaremos de este concepto y de su tipo de enfoque. Todos los adjetivos evaluativos son subjetivos en la medida en que reflejan algunas particularidades de la competencia cultural e ideológica del sujeto hablante. Pero lo son en grado variable. En primer lugar porque los axiológicos están, en conjunto, más marcados subjetivamente que los otros. Luego, porque encontramos diferencias de funcionamiento en el interior mismo de las dos clases B y C. Por estar más o menos estabilizada en el seno de una comunidad dada la norma de evaluación en la que se basa el empleo de tal o cual término, en tal o cual contexto. Es posible, por ejemplo, admitir que la oración, este autoconsume mucho, es más débilmente subjetiva que Pedro trabaja mucho, ya que la dosis de nafta que un autoconsume normalmente está mejor definida por el consenso social y la dosis media de trabajo que un individuo debe rendir normalmente. Lo mismo ocurre con los axiológicos. Siempre es posible discutir la afirmación, esta manzana es buena, pero, en cambio, Searle hace notar que en ciertos tipos de discurso pautado, el del Ministerio Británico de Agricultura y Pesca, el enunciado evaluativo, dos, esta manzana es de calidad superior, puede derivarse lógicamente a partir de uno, esta manzana posee las características objetivas A, B y C, y que se estará más fácilmente de acuerdo sobre la adecuación referencial de una expresión como hace buen tiempo, que generalmente implica que hay sol, que sobre la de una oración como es un buen cuadro, es una buena película. No importa que solo sea en broma que Musil puede escribir al principio de Long Sans Qualities, el hombre sin cualidades, aparecía una depresión encima del Atlántico, se desplazaba de oeste a este en dirección de un anticiclón ubicado encima de Rusia y no manifestaba todavía ninguna tendencia a evitarlo virando al norte. Las isotermas y las isoteras cumplían su obligación. La relación de la temperatura del aire y de la temperatura anual media, la del mes más frío y el mes más caliente, y sus variaciones mensuales a periódicas, era normal. La presión de vapor en el aire había alcanzado su máximo y la humedad relativa era baja. Dicho de otro modo, y sin temor de recurrir a una fórmula pasada de moda, pero perfectamente sensata, era un hermoso día de agosto de 1973. Pasar de la enumeración de las propiedades objetivas de un objeto a su evaluación axiológica significa siempre efectuar, tomando apoyo en sus competencias culturales e ideológicas, un cierto salto interpretativo, más o menos audaz, más o menos discutible. Los evaluativos reflejan la subjetividad de un enunciador. ¿Pero cuál? En general, es L0, enunciador en última instancia, quien toma a su cargo la totalidad de la secuencia enunciada. Pero daremos dos ejemplos que muestran que puede ser de otra forma y que el juicio evaluativo puede provenir, sin que necesite estar claramente explicitado, de una fuente que no es L0. Desde entonces, no se lo ve discutir con los hombres importantes de su época. Quiero decir, los hombres que son importantes a nuestros ojos. Hubert Twain hablando de Quismans en la Insane Literal. La fuente del juicio de importancia es, pues, sin duda, L0, que aquí se basa sobre un consenso contemporáneo. Pero el paréntesis solo es informativo porque podría provenir también de L1, los contemporáneos de Huisman. Me gustan las películas malas. En esta confesión de Jean-François José Linn, Cesc-Mervius-Navetz, esos nabos maravillosos, en Le Nouvel Observateur, no hay nada que obligue a pensar en una contradicción interna. Puesto que, ya lo hemos dicho, me gusta, no implica necesariamente es bueno, ni es malo, implica no me gusta. A lo sumo, este enunciado es levemente paradójico, por el hecho de implicar una disociación del sujeto enunciante en un sujeto evaluador, a partir de ciertos criterios más o menos objetivizados, y un sujeto gustador, pero es precisamente sobre una disociación así que reposa, por ejemplo, la noción de Kitsch. Así pues, malas pueden muy bien provenir de L0, pero el texto prosigue así. O más exactamente, me gustan las películas que se consideran malas, pero que yo insisto en juzgar de ellas, puesto que me gustan. Es así como queda corregido, por feedback, retroalimentación. El enunciado precedente me gustan las películas malas, lo que significa que una secuencia referida se había deslizado sin previo aviso en la aserción. Los evaluativos en estructura comparada, sean las estructuras X están, más, menos, A, como que, Y, en las que A representa un adjetivo evaluativo. Ejemplo, mi casa es más grande que la tuya. Los transformacionalistas tienen por costumbre producir la comparación por derivación a partir de las oraciones básicas. Mi casa es grande, tu casa es grande. Ahora bien, en tanto que esta descripción es admisible en el caso de los adjetivos no evaluativos, el vestido de María está más roto que el de Juana y Pedro está más enfermo que Juan, implica, en efecto, que los dos vestidos están rotos y los dos individuos enfermos. Plantea, en cambio, un problema cuando A es evaluativo y comporta, por ello, una idea de superioridad-inferioridad con relación a una norma de referencia. En la descripción transformacionalista, mi casa es más grande que la tuya. Significaría, mi casa es todavía más superior a la norma que la tuya. Es decir, presupondría que las dos casas son grandes. Si esta descripción es correcta, no se ve bien cómo resolver la pseudo-paradoja de que habla Platón. ¿Quién se asombra de que se pueda decir, mi casa es más grande que la tuya, pero más pequeña que la de Pedro? Atribuyendo así al mismo objeto, simultáneamente, dos cualidades contradictorias. Puede, pues, pensarse que en las estructuras comparativas queda suspendida la idea de norma y hay una simple evaluación comparativa del grado en que A está representado en los dos objetos, X e Y. En este caso, mi casa es más grande que la tuya, es sinónima de tu casa es más pequeña que la mía. Precisando lo mejor, las posibilidades teóricas son tres. A, X es A, Y es A. La estructura comparativa supone que los dos términos de la comparación poseen la propiedad. La comparación neutraliza parcialmente la idea de norma. C, X no es necesariamente A, Y no es necesariamente A. La cuarta posibilidad, X no es A, Y es A. No puede tomarse en consideración, pues es contradictoria, no es posible afirmar simultáneamente que X es más grande que Y, y presuponer que Y es grande, pero que X no lo es. De estas tres posibilidades teóricas, ¿cuál es la que se realiza en la lengua? Observemos, en primer lugar, que la inserción de todavía reúne a todas las oraciones en el caso A. X es todavía más grande, pequeña, que Y. Presupone que X y Y son los dos grandes o pequeños. Pero, aparte de este caso particular, parece necesario tomar en cuenta el carácter marcado o no marcado de A. Un cierto número de observaciones convergentes prueban que los adjetivos positivos funcionan como los elementos no marcados del sistema positivo. 1. A es un evaluativo negativo. Así pues, marcado. Por lo menos, X es más pequeño que Y. Esta estructura puede considerarse como perteneciente tanto a la categoría A como a la B. Por lo menos, es seguro que presupone que X es A. Si el receptor del mensaje piensa, en efecto, que X es grande, responderá espontáneamente a la oración A. Este auto es más pequeño que el otro, con, pero no es para nada pequeño, utilizando ese pero, que sirve a menudo, según dice Ducrot, para rechazar una presuposición. Por otra parte, Pedro no es pequeño, pero es más pequeño que yo, produce el extraño efecto de una oración contradictoria. En una estructura como esta, Y está presentado como poseyendo la propiedad denotada por A. Ejemplo, tomado del hablar real, mis palabras serán más confusas, todavía más confusas, que la última vez. La rectificación modesta parece indicar aquí que, si faltase todavía, desprovisto, si no fuera por ello de todo valor informativo, la oración no diría nada de una eventual confusión de las palabras dichas anteriormente. Puede ocurrir, sin embargo, que en algunos casos las estructuras de este tipo se inclinan sensiblemente hacia la interpretación. Y es más bien A. En todo caso, esto es lo que admite Tony Dubert, si bien podemos preguntar nuevamente, ante ese polémico texto, si lo hace de buena fe cuando comenta la siguiente oración, tomada de la Enciclopedia de la Vida Sexual. Si un chico se aficiona a la masturbación, dice papá, le será más difícil, más tarde, amar a otra persona. En estos términos, admitiremos ese más difícil, se entiende que, para ese papá, amar a otra persona siempre es difícil. ¿Realmente esto es seguro? Pero si uno se masturba, será más difícil todavía. 2. A es un evaluativo positivo no marcado. x es más grande que y. En este caso, podemos vacilar entre una interpretación del tipo B, la de Ducrot, parece, y una de tipo C, la de Suber. Es evidente, en efecto, que la oración no presupone en absoluto que Y sea grande, aun cuando piense que Juan es más bien pequeño. Si escucho la oración, Pedro es más grande que Juan, no sentirá para nada la necesidad de rectificarla con un enérgico, pero, a lo sumo puedo sentirme tentado a agregar algo como, eso no cuesta mucho, no es muy difícil. 3. ¿Presupone, en cambio, que X es A? No, para Suber, ya que es muy posible decir, la más bella de las francesas no era bella en absoluto, o la joven más inteligente que haya conocido jamás era, sin embargo, tonta. 4. En forma parecida, Charles Nodier, citado por Jeanette de 1906, puede escribir que la ortografía más antigua es la mejor, lo que no le impide ser mala. 5. No obstante, oraciones como estas están semánticamente marcadas como un tanto paradójicas. 6. Parece, por otra parte, que si se piensa que Pedro es feo, ante el enunciado Pedro es más lindo que Juan, se tendrá tendencia a replicar menos feo, querrás decir, y que Pedro es tan alto como Juan, constituye más bien una afirmación sobre la altura de Pedro, como lo prueba la frecuencia de encadenamientos de tipo, así que podrá alcanzar la botella que está sobre el armario. 7. La observación es de Ducroth. Conclusiones 8. Entre el funcionamiento en comparativo de los adjetivos negativos y el de los positivos, verificamos una cierta asimetría. 9. Los primeros, al estar marcados, conservan más constantemente su valor polar. 10. Los segundos, que no están marcados, es decir, están provistos de una elasticidad semántica mayor, pueden, en algunos casos, no expresar la idea de una superioridad con respecto a una norma media. 11. Ello ocurre cuando se trata simplemente de comparar entre ellos X e Y, sin confrontarlo con una norma exterior, en cuyo caso es el término no marcado el que se elige. 11. Esta asimetría ha sido puesta en evidencia a partir del ejemplo particular de los adjetivos dimensionales, pero también caracteriza al conjunto de los evaluativos. 12. Así, los adjetivos axiológicos como útil, inútil, respecto de los cuales afirma Ducroth, en algunos contextos el adjetivo útil, por ejemplo, en la comparación, representa de manera general a la categoría, la escala de la utilidad, mientras que en otros contextos, por ejemplo, cuando está empleado solo, 12. Remite a una zona polar de la categoría, en este caso, la zona positiva. 13. En cambio, el adjetivo marcado inútil, en todo contexto en que intervengan, remite únicamente al polo negativo de la categoría. 14. Del mismo modo, X es más inteligente que Y, no dice nada de la inteligencia de Y, y es más o menos evasiva respecto de la X, en tanto que X es más tonto que Y, atribuye muy claramente a X, más disimuladamente a Y, la propiedad de la tontería. 15. Los verbos evaluativos. Amar o odiar. Odio más a X que a Y. 15. Caso A. No amo ni a uno ni a otro. 16. La oración es casi sinónima de odio todavía más a X que a Y. 17. Amo más a X que a Y. 18. Se puede dudar, como en el caso de los adjetivos, entre las interpretaciones B y C. 19. Pero la oración no dice que ame especialmente a Y, más bien sugeriría lo contrario. 19. Hemos visto que cualquiera que sea la naturaleza, positiva o negativa, de A, puede haber equilibrio entre dos interpretaciones concorrentes de la estructura X es más A que Y. 19. Es que de hecho, las dos son, en cierta forma, correctas, en la medida en que X es más grande que Y, sugieren, sin presuponerlo verdaderamente, que X es más bien grande. 20. Este es uno de esos valores semánticos fluidos que el contexto puede neutralizar fácilmente. 21. Los ejemplos de Schubert sobre la belleza de las francesas y la inteligencia de las jóvenes y la siguiente oración de Théophile Gautier, de todos modos, de todos los amantes que no ame, es el que amo más, y que nunca debe describirse con la ayuda del concepto demasiado directo de presuposición, sino más bien como una especie de sobreentendido preferencial. 21. Diremos, pues, que X es más A que Y. 22. Si A es un término negativo, enuncia que X es A, sugiere, debilmente, que Y es más bien A. 23. Si A es un término positivo, sugiere, menos debilmente, que X es más bien A. 24. Y, a veces, que Y es más bien no menos A. 25. Se debe admitir la existencia de grado en la actualización de los valores semánticos. 26. Algunos se imponen con evidencia y constancia. Otros simplemente orientan la interpretación en tal o cual sentido, sin que el hablante pueda ser acusado de mentiroso ni el receptor de contradictorio, si interpretan en formas diferentes el enunciado. 27. Se debe admitir la existencia en los espacios semánticos de zonas pantanosas en las que se chapalea con gracia o con torpeza, astucia o candor, delicia o aflicción, y con los cuales, de cualquier modo, hay que arreglárselas. 28. Debo responderle a una persona que me anuncia su visita dejándome elegir entre diversas fechas de las cuales ninguna me conviene realmente. 29. Si le respondo que tal o cual es la solución que más me conviene, sugiero insinceramente que me conviene. 30. Pero si hablo de la solución que me incomoda menos, entonces estoy confesando claramente que, en cualquiera de esas fechas, la visita me molesta. 31. Prefiriendo, pero sin que me gusten ni una ni otra, la inexactitud de un sobreentendido a la falta de delicadeza de una presuposición, acabo por elegir la primera formulación. 32. En zonas como estas es donde se mueven los evaluativos, cuyo uso autoriza todo tipo de deslizamientos de la norma y de la fuente de evaluación, que les permiten escapar por un hilo de los juicios de verdad-falsedad, cargado de sobreentendidos, pero prudentemente evasivos. 33. Los evaluativos molestan, es cierto, al discurso honesto, pero hacen las delicias del discurso polémico que conlleva siempre una cierta dosis de mala fe. 34. Más arriba ya dimos un ejemplo de Dubert. He aquí otro que muestra cómo se puede explotar polémica y humorísticamente la ambigüedad de los evaluativos en comparativo. 35. Se trata de una carta de Boris Viam, publicada en febrero de 1952 en la revista Just Hot. 35. Volvamos a Francia con el boletín del Hot Club, que Baudelet me trae justo ahora. 36. Ah, esto sí que me molesta. Fíjense que ese gran estúpido de Hughes, Panacie, se ocupa de mí en la última página. 37. Se pone a citar una de mis ocurrencias llenas de espíritu de otra época para oponerla a una de ahora. 38. Parece que en abril de 1948 yo dije que Mes, Mes Rue, toca mejor que antes de la guerra, y que se puede mejorar en cualquier edad, y que ahora afirmo que toca como un cerdo y que es un insulto al oído, etc. 39. Es verdad, y no reñigo de lo que he dicho. 40. Pero decime, payaso, ¿qué tiene de contradictorio? Se trata de una opinión de inflexible constancia expresada. 41. A. En el primer caso, con gentileza. B. En el segundo, con franqueza. 42. Si nos atenemos al texto, tenemos lo siguiente. 42. 1. Mes toca mejor que antes de la guerra. 42. Mes toca como cerdo. 43. La lógica más absoluta nos enseña que hay una sola conclusión posible, y es la siguiente. 43. Antes de la guerra, Mes tocaba peor que un cerdo. 44. Vamos, Hughes. No habla en serio. No he aprendido nada de lógica en tanto tiempo. 44. Dejando a un lado lo chistoso, que consiste en tomar al pie de la letra una comparación petrificada, 45. La argumentación de Boris Vian es inobjetable. 45. X toca mejor que antes no implica realmente X toca bien. 46. Aún si, como dijimos, se sobreentiende más o menos, y es sobre la providencial latitud de ese más o menos, 47. Ese va a ser chiste de Boris Vian. 47. tenemos número número que antes. 47. C konem perdamos 1, 4, 1. 48. Campeones.